Después de ver el tercer episodio de Los Anillos de Poder, tengo que decir que Amazon se está cagando morbosamente en todo el legado de J.R.R. Tolkien. Honestamente, esta serie parece escrita por una IA de mala calidad a la que le metieron los comandos adaptar esto, pero al mismo tiempo no adaptarlo para nada. Y después inventarse todas tramas que no tienen ningún tipo de correlación con teorías del guión de cine y la televisión. En este episodio nos hacen el favor de no ver más a Galadriel durante los 60 minutos que dura, ni a Gandalf con las hobbits, menos mal. Pero a cambio de eso nos dan la trama de Númenor y la trama de Isildur que finalmente va a pelar Girgta ahí en el Anduin. Plus lo que sigue pasando en Eregion y en Khazad-dûm, el lugar ese del Reino de los Enanos que no me acordaba el nombre en el video pasado. Este episodio tiene que ser el rejunte de todo lo malo de la temporada anterior y aún más. Pero más que nada tiene que ver con el hecho de que la serie directamente decide no avanzar en ninguna dirección y le gusta quedarse estática. Pero para eso vamos a tener que desarrollar cada trama por separado, a cada personaje. A ver, no voy a desarrollar largamente todo porque si no estoy tres horas. Pero si quieren saber cuál es mi opinión y mi análisis de todo esto y tal vez, tal vez es lo mismo que opinan ustedes, quédense hasta el final del video. Empecemos donde empieza la serie que es con Isildur. Antes de volver a Númenor, el Endil intenta llevarse al caballo de Isildur que a partir de ahora le voy a decir Sherlock Horse porque honestamente es el personaje más inteligente de toda la serie. Y el caballo no se quiere ir, Sherlock se quiere quedar. ¿Por qué? Bueno, ninguno sabe. Total, el Endil y los suyos creen que Isildur está muerto, así que lo dejan ir con su amo. Esto obviamente es muy muy parecido a todo lo que hicieron con Aragorn y su caballo en las dos torres cuando Aragorn muere al caer de un acantilado y el caballo lo salva para llevarlo al abismo de Helm. Bueno, es exactamente la misma imagen. Cambiemos a Isildur por Aragorn, obvio. Sherlock Horse no solamente tiene un lazo muy poderoso con su jinete, sino que aparte olfatea como un super sabueso y consigue volver todo el camino de regreso a Mordor. Y queda lejos. Cuestión que llega y hay un grupo de orcos que lo quieren agarrar, son cuatro orcos y el caballo le gana a dos de ellos y los mata. Así que Sherlock Horse 2 a 0 contra los orcos que lo dejan ir porque se mete en el Bosque Negro. Qué original el nombre, ¿eh? El Bosque Negro es un lugar del que el que entra no sale. ¿Por qué? Y bueno, porque hay arañas. Las arañas han agarrado a Isildur. Obviamente es muy parecido a toda la trama de ella la araña en El Retorno al Rey. Y bueno, a las arañas que se encuentra Bilbo y la compañía de los enanos en El Hobbit. Estas arañas han decidido que no quieren comerse a Isildur porque, a ver, entendamos que lo deben haber agarrado hace mucho tiempo porque los numerorianos se fueron desde Mordor hasta Pelargir y de ahí a Númenor. Pero bueno, en ese tramo entre que se fueron hasta allá y el caballo volvió, el tipo está enterito, habló de Isildur, no necesitó tomar ni comer nada, está bien. Así que nada, llega el caballo, lo salva de las arañas, Isildur también se salva a sí mismo y huyen. Y escapan del Bosque Negro que era imposible salir, así que en realidad no era el Bosque, era el nido de las arañas lo que era difícil. Y esta trama de el caballo y su niño lo lleva a Isildur a encontrarse a una chica que va a ser, supongo, su nuevo interés romántico. Él la salva porque es muy caballeroso, a pesar de que ella le clava un puñal y se van juntos a Pelargir o intentan ir al campamento de los numerorianos. Obviamente hay algo sospechoso con esta chica porque nada puede ser tan simple. En el camino son emboscados por unos humanos que trabajan para Adar y porque Isildur es bastante bueno, tampoco ve que puede llegar a ser una trampa. Y tienen que ser rescatados por el elfo, que no me acuerdo el nombre, afroamericano, pelo cortito. Y cuando digo afroamericano sé que van a ir al comentario alguien a decir, no, sería afro, tierra media, bueno afro no porque no viene de África. Pero qué pasa, YouTube no me deja decir otros adjetivos, así que por eso busco uno que entendamos todos. El elfo de piel oscura, ¿quieren así? Bien, perfecto. Ese lo salva, el tipo ya había mostrado tener superpoderes en la temporada 1 y acá más, salta y se mueve y rompe todo como si fuera Spider-Man. Lo cual obviamente no pueden hacer los elfos. ¿Legolas es una exageración en la trilogía? Sí. Más que nada en la del Hobbit? Sí. Pero no son tan destructivos y tan rápidos y tan ágiles y todo lo de eso, es un poco exagerado. Pero igual yo no soy fan de este personaje. Tengo todo repartido acá, a ver. Ah bueno, en el camino hay un guiño a la Ciénaga de los Muertos, me faltó decir eso. Y de hecho Isildur pierde el caballo a Sherlock Horst y el otro le dice, bueno, si querés anda a buscarlo bajo tu propio criterio. Yo también iría a buscar al caballo porque honestamente ese caballo, de nuevo, olió al amo desde Pelargir hasta Mordor y lo encontró en la Cueva de las Arañas. Es buenísimo el caballo, llévenselo, ese tipo te encuentra el anillo único, ¿ok? Anillo único que tengo que admitir que volvió a perder. No sé dónde lo dejé, estuvo en el stream, está en el stream. En fin, así que si estoy un poquito enojado es porque volvió a perder el anillo. Creo, creo que hay un hobbit en mi casa y me está molestando. Cuestión que Elrond, la nueva novia y el elfo van a Pelargir porque, bueno, murió el otro personaje muy muy inteligente de esta serie, que es la humana, que estaba con este elfo. Y digo inteligente porque la actriz se fue de la serie y eso me parece muy listo de su parte. Tiene otras cuestiones más importantes que hacer en su vida, así que muy bien por ella, que no pierda el tiempo con esta porquería. Acá ya tenemos varios problemas y solamente en esta subtrama, ¿ok? Hay dos problemas que no mencioné hasta ahora en las dos reviews pasadas. Uno, los diálogos son insoportables. Pareciera que hay gente que está haciendo un fanfiction de Tolkien y escribe como se supone que escribía Tolkien o como si fuera Shakespeareano en un punto. Y nunca El Señor de los Anillos me dio esa onda. Yo pienso en todos los diálogos que tienen Legolas y Gimbley en la trilogía original, no sé, o entre los hobbits entre sí. No hablan como si estuvieran leyendo un libro de Shakespeare, honestamente. Parece Hamlet y es agotador después de un punto que todas las escenas de todos los personajes hablen igual. ¿Qué pasa? Todos tienen un súper léxico, no hay nadie que hable de Calle un poquito. Hasta los orcos se expresan bien. Hay una escena acá en la que Adar está hablando con un orco y el orco este le dice ¿Por qué vamos a ir a la guerra a buscar a Sauron? Ya tenemos un hogar, quedémonos acá para que ir a pelear y está con su esposa y su bebé. Es genial. O sea, ¿esta gente quiere redimir a los orcos? Tan así se fue la ideología woke que ahora incluso la moralidad tiene que ser testeada con estos seres de oscuridad, muerte y destrucción que son los orcos. Los orcos son irredimibles, punto. Ya está, no es tan difícil el Señor de los Anillos, el bien contra el mal. El mal es Sauron con su ejército de malvados, monstruos, asquerosos como son los orcos, los goblins, los trolls y todos esos que son, nada, demonios, digamos. Y los elfos son los ángeles. Entonces, que nos muestren a elfos incompetentes como Gil Galad. Sí, sí, lo digo así porque es un completo Gil, nadie lo respeta a Gil Galad, pero ya vamos a llegar ahí. Y después tenemos a este tipo que tiene esposa e hija y no quiere ir a pelear. Me están jodiendo, parece que, no sé. Bueno, no nos vayamos de tema, no nos enojemos tan rápido. Es más, para bajar un poco, si quieren darle un like al me gusta y suscribirse al canal, me ayudan un montón. Estoy por cumplir el año, el primer añito, y 10.000 suscriptores sería un lindo regalo. Así que se los agradezco un montón. Bueno, y a cuento viene que los diálogos hay una escena muy particular en la que Isildur está en la fogata con esta chica nueva. Y hablan los dos de sus backstories, o sea, sus pasados, y explican su relación con su madre, etcétera, etcétera. Y los escucha el pibe, este, Theo. Y Theo llora porque he perdido a su madre, bla, bla, bla. Eso es súper expositivo. Es la clase de diálogo que no funciona. No intenten ponerme emocional a través simplemente palabras con personajes que no me interesan, cuyos pasados me interesan aún menos. Su madre me interesa todavía menos que eso. Y no me importa si están tristes o no. Entonces, si querés mostrarme algo fuerte, mostrámelo con una imagen. Pero no me cuentes. El otro problema que tiene esto es la oscuridad. No sé qué pasa con el brillo, pero no se ve nada de noche. No se ve nada. Ya en los dos primeros episodios pasaba, pero este, un montón de cosas transcurren de noche. Y no entiendo quién es quién, qué está pasando. Algunos se mueven por acá, otros por allá. En fin, dos graves, graves problemas que tiene la serie. Y aparte, el conflicto de la subtrama es que el caballo rescata a Isildur y después Isildur tiene que rescatar al caballo. Entre medio tenemos todo lo que está pasando en Pelargir. Todo lo que pasó con el elfo oscuro y todo lo que pasó con el pibito. Y al final están los humanos malos. Y supongo que los que los atacan son Ents. Porque no me sorprendería que sean Ents, honestamente. Mientras tanto, vámonos a Númenor. Númenor se murió el rey. Me acuerdo que en su momento fue graciosa la muerte del rey porque se pareció mucho a la muerte de Viserys en la Casa del Dragón temporada 1. Y salieron muy parecidas una atrás del otro. No entiendo muy bien a la hermana de Isildur, que obviamente es la hermana cambiada porque él tiene un hermano, no una hermana. Bueno, la hermana escuchó al rey que decía algo antes de morir y después encontró la Palantir. Y no sé si es que está realmente convencida de lo que está haciendo que es ayudar a Farasau. Farasau? Tartir? Tartar? Bueno, no importa. El nombre es muy complicado, el Farasau, que parece que es faraón. No sé si realmente está de ese lado o está llevando a cabo una doble emboscada. No sé qué tipo de agente es la hermana de Isildur. Pero acá vemos que, uno, la reina ciega es súper buena. Tiene que ser una reina súper, súper buena. No sé muy bien cómo su color de piel aplica con respecto al padre y con respecto al primo. Es como que parece adoptada, pero es una serie multicultural. No nos olvidemos, ¿sí? Tiki, 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 tiki. Ah, bueno, sí. Y la reina esta deja que una noble o una plebeya, pero no importa, rango inferior, le pegue enfrente de todo el mundo. Y ella no, ella la abraza. Porque ella es buena. Es buena. ¿Entienden? Lo cual, obviamente, me rompe el verosímil porque no puede ser que le pegues a un monarca y no pase nada. Pero bueno, supongo que es re buena. Pero después cuando están Farasau y sus amigos en la taberna, están todos complotando al oído de cualquiera. Me encanta porque todo el mundo los está escuchando. El guardia, amigo de Isildur, está al otro lado de la taberna y aún así escucha todo lo que dicen. Así que si él escucha, todo lo demás están escuchando como estos tipos están complotando en contra de la reina. Lo cual es alta traición. Y este tipo se le acerca y también, supongo que es un soldado y los otros son nobles. Y los amenaza y no pasa nada. Entonces yo digo, los nobles de Númenor que son todos estúpidos. No, no hay consecuencias para las acciones. Y si las acciones no tienen consecuencias, si las palabras, los golpes o lo que sea, no pasa nada. Entonces me rompe el verosímil de una sociedad feudal, de una sociedad medieval. No puede funcionar así. Es absurdo. Y con el verosímil me refiero a las reglas del mundo. Tienen que respetarse. Aunque haya magia, aunque haya cosas fantásticas, aunque haya cosas sobrenaturales. No importa, es el verosímil del mundo. Y no me creo si un noble o una reina y lo que sea, especialmente gente mala, deja que los sobrepase un cualquiera. Después plantean, ¿no? El conflicto entre Farasao y la reina con los colores, viste, blanco y rojo. Y algunos dicen, esta reina no se merece ser reina porque está ciega, porque es incapaz, porque es mujer, bla, 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 y vos sí, etc. Y parece un poco la dinámica de la guerra civil de la danza de los dragones que estamos viendo en la casa del dragón. Entre los negros y los verdes. Es un poco parecido. Ahora, ¿qué está faltando en esta rivalidad que es un componente re importante? Y es que, en realidad, en la caída de Númenor había un grupo que apoyaba a los Valar, fieles a los Valar, como era el Endil, y un grupo que no. Y ese grupo que no apoyaba a los Valar y odiaba a los Valar y odiaba a los elfos estaba siendo corrompido por... Sauron. Sauron no está en Númenor. Sauron es un gran motor de todo esto. ¿Pero qué pasa? Como todo esto tiene lugar en un periodo muy extenso. La forja de los anillos de poder, la caída de Númenor, la batalla de la última alianza, etc, etc. Sauron no puede estar en todos estos lugares a la vez. Entonces, queda raro. Bueno, aparte de todo esto, la ciega esta es como Daredevil. Porque me encanta cómo se mueve como si estuviera viendo la situación. De hecho, el Endil le da la mano y ella la agarra como si supiera que está ahí. Y después se detiene justo enfrente de Farazón. Gira justo donde tiene que ir. Es como que la tipa tiene un nivel sensorial espectacular. Y en toda esta secuencia podemos ver los vestuarios peor diseñados. Pareciera que esta serie no costó los mil millones de dólares entre los 250 que se fueron para los derechos. Y después la producción para cinco temporadas. Y esto es lo mejor que pueden hacer con el vestuario. Miren el traje de Lendil. Miren la corona que tiene una especie de diadema que tiene la reina. Miren el traje de Farazao. ¿Qué es ese coso que tiene puesto ahí? Las espadas, las armaduras. Es todo tan pobre. Parece casi un fanfilm. Y digo una cosa, en las Comic Con y otros lugares de cosplays veo armaduras mucho mejor hechas que esto. Al final la gente se revela contra la reina porque están enojadas con ella porque, no sé, fueron a la guerra y no les gustó. Pero eso fue lejísimo. ¿Qué perdieron? ¿100 personas? No había tantos soldados. Había tres barcos nada más. Obviamente Farazao se aprovecha la situación. Tenemos a la hermana de Lendil que tira la palantir. De nuevo no sé si es un agente o una doble agente. Tenemos a Lendil diciéndole, reina agarra mi mano pero chabón estás donde está toda la turba. No puede ir para allá. Debería irse hacia el otro lado la reina si pudiera. Y al final llega un águila. Ya habían hablado de que si caía un águila iba a ser una especie de presagio positivo. Entonces llega el águila gigante de la nada, sin razón explicada. Y Farazao lo utiliza como un símbolo para sí mismo. Porque sí, porque podría ser para cualquier persona. O sea, si es el primero que se le acerca el águila. Bueno, en fin, no sé por qué justo él. Pero él se aprovecha la situación. El águila no nos queda muy claro por qué llegó a Númenor. Es algo mágico, es algo del destino. Bueno, nada. Se siente, ¿sabes qué? Se siente conveniente. Justo cayó el águila. Justo en ese momento. No hizo nada Farazao para merecerse. Farazón, Farazón, Farazón. Yo le estoy diciendo mal el nombre a propósito, ¿eh? Porque no me acuerdo cómo se pronuncia. No es como que alguno de los personajes motivó la llegada del águila. Simplemente llegó. No es como Gandalf arriba de Orthanc con la mariposita en la primera película. Se supone que la mariposa fue y le llevó el mensaje a las águilas para que lo rescataran. Ahí hay una cuestión de causa-consecuencia. Acá, bueno, nada pasó y listo. Podrían haber llegado el águila. ¿Y ahí qué pasaba? Bueno, todo lo de Númenor obviamente está todo mal escrito. Creo que hay dos o tres reinas conocidas en la historia de Númenor. Justo eligieron esa que no tiene nada que ver con este periodo histórico. Farazón sí. Pero acá faltaría en todo caso la parte de los fieles, los infieles, Valar, no Valar, elfo, no elfos y Sauron. Sin todo eso es como que esto está medio encajado porque sí. Y el ending no tiene la importancia que debería tener porque el tipo va a ser un rey. Entonces acá parece, nada, un seguidor, un perro faldero de la reina. Eso es todo lo que es. Cuando el tipo debería ser en todo caso un fiel de los Valar y nada más. Y con, bueno, obviamente la nobleza suficiente para convertirse en rey. Y para terminar tenemos la trama de los enanos que como dije en el video anterior. Si un conflicto se puede resolver charlando entonces no es un conflicto. Y obviamente se resuelve charlando la pelea entre Durin 3 y Dunin 4. Para colmo de males Durin va a Eregion a hablar con Celebrimbor y, bueno, Sauron. Para que les explique lo de los anillos y la lleva a la esposa, a Disa. No, Nisa, no, Disa. Creo que le dije Nisa pero es Disa. Bueno, no importa. La lleva la esposa. No sé por qué la lleva la esposa. No sé por qué debería estar ahí la esposa. O sea, yo me acuerdo del concilio de Elrond. No hay mujeres a la vista. Creo que la única mujer que tendría sentido que esté en una reunión importante es Galadriel. Porque es Lady Galadriel y es la elfa más antigua de todas. Pero Disa. Siento que los enanos son bastante machistas y patriarcales. Y tiene sentido entre el contexto de la historia. Así que por qué la lleva la esposa por todos lados y permite que hable por él. Cuestión que resuelven. Bastante fácil. Tenemos que Annatar, o sea Sauron. Pareciera estar influyendo a Celebrimbor para que se rebele contra Gil Galad. Pero después Sauron pone expresiones como si él no entendiera por qué Celebrimbor está haciendo lo que está haciendo. Como si él mismo se sorprendiera o si no estuviera de acuerdo. ¿Y no es tu plan? ¿De quién es el plan de todo esto? Cuestión que Celebrimbor va a hacer los anillos a pesar de todo lo demás. Tiene sentido porque en realidad ellos hacían los anillos antes. Pero bueno, no vamos a comparar. Y aparte, de nuevo, nadie respeta a Gil Galad. Y Gil Galad, o Gil Galad. Gil Galad, sí, ya sé. Es un elfo muy importante. Es el último de la casa de Finarfin. La casa de Burgon, Fergon. ¿Cómo era? El hijo de Finrod. El último de la casa de Finrod. Y acá pareciera un X. Y de hecho, lo raro de todo esto es que él le dé órdenes y la trata así como así a Galadriel. Como si fuera más joven que él. Pero Galadriel es la tía abuela, creo. Porque ella sí es hija de Finarfin. Este tipo es como él, a ver, Finarfin, Finrod, Orothred y Gil Galad, ¿no? ¿Gil Galad? Entonces es como, sí, nada. Ella es la hermana de Finrod. Sí, entonces es la tía abuela. Tipo, no parece, pero es así. Y obviamente los enanos aceptan los anillos para salvar a Khazad-Dum. Toda esa trama es eso que les conté, no fue más. Son dos o tres escenas y se acabó. Durin 4 le pide perdón a Durin 3 y todo se acomoda y listo. La cagada que le están haciendo a Tolkien. Ella es otro nivel de falta de respeto. ¿Cómo se están apropiando el material? ¿Cómo lo están cambiando el material? Y les juro que, honestamente, prefiero que una inteligencia artificial adapte esto a que lo hagan estos humanos. Que es tan obvio lo que están intentando hacer. A pesar de que el material es malo, aparte tiene una carga política identitaria que es... Arruina todo lo que toca. Pregunta a los fans de Tolkien que me estén mirando. ¿Tienen algún merchandising de la serie, de los libros, de las películas? Tipo el anillo, una espada, un yelmo, un libro. Bueno, libro seguro, pero... ¿Tienen algún elemento del Señor de los Anillos que atesoren con mucho respeto y pasión? Díganme cuáles y dónde lo consiguieron. Muchas gracias a todos por mirar el video. Muchas gracias a los miembros del canal por seguir bancándome. Se los agradezco muchísimo. Lo que siento se resume en una palabra, mil gracias. Dos mil gracias. Síganme en mis redes sociales, así saben cuándo subo contenido nuevo todas las semanas. Les recomiendo la última review que hice de los Anillos de Poder. Espero que les guste y nos estaremos viendo con el próximo video. Corte. Tiene que ser Gollum. Tiene que ser Gollum. No puede ser que haya perdido dos veces el mismo anillo. Parece una joda, pero no.